¡Suscríbete! Un poquito más No le di a zoom Es que no lo controlo Ahí está ¿Es que no hay más especial時間? ¡No te puede enseñar! ¡Toma! ¡No hay más gehe�ں! ¡No hay más Padu Santo! ¡No hay más jefascos f ihreys! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uf! Por un poco, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!